¡Familia! Aquí se han quedado en el Caps comentando y estamos para el año nuevo episodio de la serie de The Athletic Esta partida cantera que tanto nos está gustando, la verdad, y tanto estamos gozándonos en el canal Deciros que, pues había por ahí quien tenía un poco hecha la picha a un lío en relación a la última regla que os dije que iba a meter para con el tema de las renovaciones Y la voy a volver a explicar, ¿vale? Ya sabéis cómo va el tema de renovaciones, que eso se entiende, ¿no? Conforme pues digan que no los jugadores, habrá un cambio en cuanto a la norma de la regla para ver si quiere renovar o no quiere renovar, ¿vale? Pero cuando llegara a querer y entráramos a negociar, habría que hacer una siguiente tirada del 1 al 5, digamos cuántos años máximo aceptaría Y esto queda así, ¿vale? Que os dije que la iba a, digamos, reformular El número que salga será la duración máxima que pasaría a tener dicho jugador en su nuevo contrato Haciendo o teniendo en cuenta los años que le quedaran en su contrato actual Eso quiere decir que, por ejemplo, yo hago la tirada y sale un 1, ¿vale? Eso quiere decir que yo, al darle a renovar, la suma de los años que le quedaran de contrato más lo que le fuera a dar yo ahora, máximo sería de 1 O sea que eso lo que haría básicamente es un cancelar contratación casi de seguro Porque raro va a ser el jugador que vayamos a renovar y acepte solo un año de contrato, quedándole 1 Lo más normal en ese caso sería entonces para que aceptara que me permitieran el juego que yo le diera no ampliable Entonces seguiría quedándose con un año de contrato, pero podríamos cambiarle el sueldo o algo así Así es como funcionaría la historia, salvo cuando queramos fichar a un jugador nuevo, ¿vale? Si fichamos a un jugador de fuera del club y en la tirada sale un 4, pues yo podría ofrecerle hasta 4 años, ¿vale? Podría darle menos, pero no más, ¿de acuerdo? Entonces al final así es como funciona, igualmente lo iréis viendo, ¿vale? Conforme vayan dando situaciones, pero esto va a hacer básicamente que sea más probable que los jugadores rechacen contrato Y se hagan más difícil, ¿vale? Porque yo creo que eso al final os mola, el peligro os mola que yo me complique la vida Y yo creo que eso es lo que queréis en la serie, así que pues eso, yo creo que lo va a hacer más divertido, ¿no? Y probablemente nos tenga ahí un poquito ahí acojonados, ¿no? Así que, bueno, lo dicho gente, vamos a darle caña a este primer partido del día de hoy Jugamos contra el Sevilla, así que no hay mucho que decir Vamos a darle caña, montar el once y a ver qué tal Por aquí, Sancet ya viene un poco de lado, así que voy a hacerle por aquí cambio Y a llevar por aquí a Kepa, no, a Yulen, tío, siempre le digo Kepa a ese hombre Y Manol por Saborit, Rincón por Areso, Vivian por Geray Y meto por aquí a Giluz, aunque están realmente los dos igual de reventados Vale, me llevo por aquí a vencedor, Piñaki tiene que ir Ya veis cómo está el equipo, ¿eh? Y no es, chicos, por el tema de que tengan que ponerlo del tema de la recuperación automática ni nada Es simplemente porque yo por reglas he puesto lo de la velocidad fija Y lo he hecho así queriendo para obligarme a hacer cambios, ¿vale? Y no pasa nada por ir con los jugadores un poquito cansados Eso va a generar que en el juego estén más cansados y jueguen un poco peor A mí me parece que es la sensación perfecta para con el realismo, ¿no? Bueno, lo dicho, vamos a hacer tirada gente que se viene ya el primero de los partidos Y sabéis cómo funciona la historia Número largo del 1 al 11 y sale el 6 Dios, el 6, ¿cuántas veces va a salir? Creo que es Serran otra vez, ¿no? Ya me lo sé hasta de memoria, pero bueno Vamos a darle caña Aparte bueno también de hacerlo así, tío Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ahí está, salió Nico Serrano, qué bueno Es que suelo entrar a mirar el tema también de paso de camisetas, ¿no? Porque muchas veces me pasaba que jugaba un partido Y no me fijaba en las camisetas que no se veían una mierda, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Hay un jugador que no puede jugar? Ah, porque estará de banquillo Morcillo que se lesionó tiempito, ¿no? Bueno, pues meto... Ay, pero el juego me deja, tío A ver si corrige lo del tema del menú que hace como mis clics, ¿no? Que parece que le das, pero no lo reconoce el juego Lo dicho, vamos a darle caña Y a ver el primer partido Cómo nos va, familia Escuque atrás para... Sou recibe Vesga ¡Ojo, Vesga! Se ha ido al Sevilla, mi compadre Bueno, bueno, bueno Oye, ¿defendemos ahí o qué pasa? Carmona atrás con Peque Unai Si llegamos ahí Hay que apoyar, hay que apoyar Nos va a meter gol, tío Por no haber ido a presionar un poco, ¿eh? ¡Vamos, Unai! Menos mal, le voy a fallo Vamos, vamos, se puede Me tienes aquí, Prados Vencedor Esa es buena Te va Bruceta ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡No! Bueno, pues tablas Tablas en un nuevo partido En el que, pues no No hay goles Está costando Sí que estamos disparando Pero no hay fortuna, la verdad El partido, bueno Disparamos casi lo mismo que el rival Lo mismo normalmente Pero, pues eso De momento Ninguno logra Logra encontrar Gol, ¿no? Hay que seguir ahí peleando Dos correos por aquí sin leer He llegado y estoy listo Vale, estos eran los canteranos que ya volvieron Los ojeadores, perdón Habrá que ver qué tal la cantera Cómo va evolucionando y eso Y bueno, Bruceta ahí contento por la oportunidad Jugamos ahora contra la Z Se viene partido de la Europa League A ver qué tal esta fase de liga Que a priori, pues no No hay mucho que decir Salvo ir y reventar, ¿no? Por aquí hay que hacer cambios A jugar Bruceta Vamos a meter también a Vicente Saco a Morcillo por Julen Plantilla justita, la verdad, ¿eh? López por aquí Subiría a canteranos Pero como progresan más en el filial Que en el primer equipo No, no Aquí no debería de meter a Tendría que meter a Vencedor puede ser central Menos dos, tío Pues estoy por ponerle, ¿eh? Menos tres Y Prados dudo mucho que pueda ser, ¿no? Menos uno, ¿eh? Pues voy a dejar ahí a Prados ¿Qué altura tiene Prados, tío? Un metro ochenta y vencedor Pues sí, se va a quedar Prados Que es diestro zurdo este hombre Diestro y diestro Pues ya está, tío Es que tenemos a Geray reventado Bueno, también podría meter a Guiluz Que va un poquito mejor Sí, voy a hacer eso Voy a hacer eso y rotamos Así que bueno, así queda el equipo Vamos a hacer por ahí tirada Y a ver qué se viene de cara a la elección de este partido Número largo De un al once le damos Bueno, chicos Ya iba siendo hora, ¿no? Ya iba siendo hora De que tocase jugar con el portero, chicos Bueno, pues no he jugado con un portero Desde hace años No tengo ni idea De cómo va la movida, ¿eh? Verás tú la risa, ¿eh? La risa, chicos Vamos a por ello, ¿eh? Madre mía, tú Vamos a central con esta cámara Te puedo morir de la pena, ¿eh? Nico Serrano Yo esto lo pondré Para cuando sea el portero y ya, ¿eh? Serrano con Sanced Vale, Nico No hay fuera juego Penetra Pégala Vamos Bueno, va, va Primera llegada Bueno, a ver a Tuz el córner Salgo, salgo Yo he salido Pero es que la defensa no estaba A ver Yo he salido O sea, mierda de centro ¿Dónde está la defensa, tío? Lamentable, la verdad, ¿eh? Yo hice mi trabajo, pero Sanced Ahí está Vicente Ah, mira Que yo puedo Yo puedo pedir los pases también ¡Ojo! ¡Uy, qué buena, eh! Vale, defensa, defensa Que nos pidan al contragolpe Presionen ahí, hombre Por Dios Uf Me he tirado para allá, tío Unai Me he tirado, tío Qué malo es Unai, tío De verdad, ¿eh? Qué mal portero tenemos, tío La verdad, lamentable el portero, ¿eh? Menuda mentira de portero, tío Increíble Vamos a traer con una ira de chiquitito de la Z, ¿eh? Salgo, salgo ¡Toma! ¡Pum! ¡Tío! ¡Defensa! No estaba la defensa, tío Bueno, pues nada, chicos La verdad, lo que... Lo que se ha concluido en este partido Es que no tengo defensa No tengo compañeros, la verdad Tengo que hacerlo todo yo La verdad Entonces, bueno, al final, pues Lo que hay, claro No me ayudan No me ayudan Pues yo hago lo que puedo, la verdad No soy... No soy... Jesús Cristo, ¿sabes? Hago lo que puedo Bueno, confiamos en que no toque portero otra vez Hasta la temporada que viene Si no, complicadito, ¿eh? Partido contra el Girón ahora Vamos a ver por aquí a ver qué hay Juárez con la selección Sanzet, Guruceta Y dos más Vale, estamos decimosextos, tío Hay que espabilar ya, ¿eh? Ya de ya, tío Guay, el equipo está muy cansado, ¿eh? A ver, ya mirad lo que me habéis dicho vosotros Lo del tema del cansancio Pero yo creo que, ya os digo Con velocidad fija Yo no puedo tocar nada, ¿eh? ¿Veis? Plan de desarrollo Nada, nada Mendo de plantilla Nada Eso automáticamente lo lleva... Lo lleva al juego, ¿eh? Pero para que veáis que es duro, ¿eh? Que igual hacen falta reservas Que vamos con suplentes y ya Como quien dice, ¿no? Pero bueno La cantera ya sabéis que poco a poco Pues iremos subiendo gente Cuando toque También es cierto que Morcillo Lo tenemos lesionado Y quieras que no Eso lastra bastante, ¿no? Es como... Si no tenemos suplentes Imagínate ahora O si tenemos pocos, mejor dicho, ¿no? Bueno, Vivian Lo voy a cambiar por Geray Voy a meter Rincón en la derecha Y es lo que os digo Serrano Por Vicente Pero en realidad Tampoco es que vayamos muy bien ahí, ¿eh? Vale, vamos a hacer tirada A ver qué me toca, gente Vamos a por ello Número largo De 1 al 11 le damos No, tío, no me jodas, tío Vamos a ver Dos veces el portero seguido, tío Es que tú verás, ¿no? Cómo me va a tocar otra vez el portero, tío Es increíble, tío De verdad, ¿eh? Estos partidos como que están Todo el rato la pelota En el centro del campo, ¿no? Bueno, se viene Se viene Queríamos goles Viene Abel, ¿eh? Uf, Abel, madre mía Me tiene mareado ¿Vale? ¡Toma! ¡A callar! ¿Quién salva al equipo? ¡Yo! A ver qué hace Nico, ¿eh? Qué bien se la echaba delante Nico contra el mundo Ojo, ¿eh? Ojo, Nico Bueno, Nico Ay, Nico Bien, saborir Eso es Buenísima Vamos ahí arriba Y esto lo vuelve con Iñaki A correr ¡Qué bien, Iñaki! Esta es, ¿eh? Es el gol Dale, Iñaki No, hombre, no Ese tiro no, tío Venga, vamos, gente Abel Ruiz Con Iván De nuevo Abel Uy, uy, uy Ese balón Uy, ese balón ¡Toma! No, 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 no ¡Venga ya, loco! Los rebotes, tío Por el juego, ¿no? No puedo, tío Venga, tapen Hombre, tapen Bien No, no, no No, muy bien Ojo Abel ahí Cuidado He adivinado el sitio, tío Pero qué bien Sigankov No, no puedo dar todo, ¿eh? Joder Balón arriba La gana Prados Cuidado Cuidado Que es un 2 para 1 Y el Sigankov este rápido, ¿eh? Uf, el Sigankov, tío Tapen ahí, por Dios ¡Vamos, Unai! Increíble, chaval Pero otra vez le vuelve a caer el balón, tío ¿Qué es esto? Bien, Geray Eso es He jugado un partidazo Pero ¿Qué hago, tío? Si mi equipo es que no llega, tío ¿Cuántas veces han llegado? Ya os digo Voy a poner Hemos llegado tres veces, tío Qué mierda es esta Voy a poner dificultad leyenda Porque creo que Que la CPU es que no No tiene nivel, tío Para llegar y eso, ¿eh? Como que el nivel de En definitiva Es muy fuerte En las defensas de CPU Y creo que Que vamos a llegar mejor Si lo pongo en leyenda Creo que sí, ¿eh? Así que vamos a probar A ver qué tal Sensaciones, ¿eh? Bueno, tenemos cambio de posición Para Moyano El que calla Le montamos al lateral izquierdo Ahí está Pues poco más, ¿no? Poco más Nuevo correo por aquí Espérate que me vaya al partido Tenemos la plantilla descansada Bien, ¿eh? Vamos contra el español ahora Vale, lo del cambio de posición Muy bien Venga, vamos a darle caña a ese español Que van novenos, tío Es que ya os digo Hay que espabilar, ¿eh? Poco cambiar a paredes por Geray, tío Que viene un poco cansado Geray también viene justo Ah, pues meto Dejo paredes de reserva Y meto por ahí a Iluz Y, chicos, ya está, ¿no? O sea, quiero decir Ya la broma de lo del porterito Estuvo bien, ¿no? No van a salir tres unos seguidos, ¿verdad? Pfff El cinco Pero es que el cinco El cinco es mierda gorda También, creo, ¿eh? El cinco es ¿Qué es el cinco, tío? Ajuste de mando, ¿no? El cinco es un central, creo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Bueno, Imanol, a ver Vaya mierda de episodio hoy, ¿no? ¿Todo defensa o qué, tío? Está en Ico Williams, hombre Ah, bueno, espérate Voy a poner lo de la dificultad leyenda Ajuste de juego Leyenda Y vamos a darle a ver qué A ver qué tal las sensaciones aquí Lo he dicho Partido contra ese español Calero de nuevo para Guao Toca y toca ahí el español Calero o graguera Vamos a tapar la banda Uy, 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 uy Esa apertura Llega, llega mi compi, ¿no? Bien, bien, bien No, no, de bien nada, tío Uf, una, eh Menos mal, paradón Me da exactamente igual Vaya malón de mierda, eh De Nico Serrano Bueno, puado Uf Vale, Iñaki Qué bueno el taconcito, ¿no? Ojo Cómo juegan los hermanos ¿Vale? Pero métete, Nico Confía, hombre ¡Qué buena! Se viene ¡Ay! Vale, recuperen Bien, Prados Va, va, va Sigan presionando ahí Pégala, Nico Pégala Uy, qué buena era, tío Vale, Nico Pégala, Galarreta Uy Bueno ¿Qué es esto, tío? Lesión de Serrano, loco Pues otro que se lesiona por ese lado del campo, tío ¿Qué es esta mierda? Esperemos que no sea grave, eh Pero vaya rachita de lesiones llevamos, eh Vamos a tapar ya por aquí a Jofre Mililala ahí con a Graguera Aguado Venga, presionen ahí, hombre Uf, pégala, espérate que nos la lía Madre mía, Adli, tú Cómo llega Bien, una ahí Vale, Sancet A ver qué hace, tío ¡Ojo! Bueno, se anima Bueno, bueno, bueno Madre mía Uf Lo que para una es, eh Vamos ahí, eso es Veo a Nico por la izquierda doblándome Vamos ahí en el pase ¿Me animo o qué? ¡Uy, chaval! La perderán, tío Míralo, ahí está Ya fallaron el pase Han tres días así Vamos, Nico Aprovechala, por Dios Aprovechala, Nico Te la haces ¡Qué bien! No, increíble Increíble, chaval Cómo tocan los hermanos ahí ¡Vamos! Cuando ya sean mejores Yo creo que igual ahí Merece más la pena Bueno, vaya hueco ahí ¡Joyofre! Bueno Bueno, tío Es que Kiko Blitz, tío Y empatan, loco Venga ya Bueno, metemos un gol Cada diez partidos Y la primera que tienen ellos La meten, tío Bueno, empate a goles Empate a goles Creo que igual un poco mejor Lo del tema de la dificultad leyenda Creo que ha habido más ocasiones en general Sí, 10-6 Mejor, creo, eh Mejor Creo que hay más tiros en general Y bueno, sigue siendo parejo el resultado Pero por lo menos, pues eso Van llegando un poquito de más Más ocasiones Vamos a ver qué pasa con Serrano, tío Bueno, hay que tener más minutos López ahí que no sé qué me cuenta Y el fisioterapeuta Dos meses de baja, tío Buah Es que tú verás, eh, tío Como se nos pueden lesionar Los dos jugadores de la misma banda Que tenemos, tío Malísima suerte, la verdad, eh Malísima suerte, eh Pues nada Tenemos que tirar con Íñigo Y ir bastante cansados Es lo que hay, eh No queda otra, eh Pero familia, el siguiente partido veremos ya cuando En el siguiente episodio Quiero, antes de despedirme por hoy Ver un poquito qué tal está la academia En cuanto al tema de la evolución y eso Moyano, chaval Moyano tiene muchos detallitos, eh Tiene nivelazo, Moyano, eh La moída es dejarla aquí hasta que me digan subirle, eh Porque progresa mucho más aquí que en el primer equipo Así que aguantarles aquí Pero tenemos gente de potencial, eh La verdad que hay bastante futuro aquí en este equipo, eh Y este no tiene el cambio de posición ¿Qué le queda, tío? 42 semanas AMD ¿Qué dice usted? Igual le cambio a extremo derecho Que son 19 Que va a obtener también la pierna mala Y ya está Que es para lo que quería hacerle el cambio Va a subirle la pierna mala y ya está, ¿no? Por aquí también tenemos a Acuña Que podría cambiársele para pillar pierna mala Pero no sé yo Aquí Podría tener 3 de pierna mala Pero siendo MC Tampoco me importa tanto, eh No va a ser que luego no me deje volver a ponerle DMC, ¿no? Y se líe, tío Que esté de banda con ese ritmo No lo vea Prefiero no jugarme No vaya a ser que no No hubiera chance luego Y bueno, gente Pues a ver si en este episodio va un poquito mejor Con lo del tema de leyenda Llevamos un poquito más Y hay más opciones Y a ver si suerte nos toca el delantero O un extremo, ¿no? Que vaya diguita Llevamos hoy, eh O hemos llevado, eh Like, comentarios y mis también, eh Y se nos hagan el próximo, chavales ¡Chao!